Bienvenidos a Hechos Internacionales, el lugar donde a diario puedes encontrar las noticias más controversiales del país. Y justamente sobre eso te hablaremos hoy, porque bastante controversial fue considerado en los últimos anuncios del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Y es que pese a la grave crisis humanitaria que azota al país desde hace meses, Nicolás Maduro ha instado a las mujeres venezolanas a tener seis hijos para que crezca la patria. Pero Dios mío, qué locura es esta, por Dios. Pues en breve te contaremos todos los detalles sobre esta y otras informaciones. El dictador Nicolás Maduro lideró este martes un encuentro con integrantes del Plan Nacional de Parto Humanizado y Lactancia Materna en Caracas. Acompañado por decenas de mujeres, el líder chavista las instó a parir masivamente. Esto pese a la alarmante crisis humanitaria que atraviesa Venezuela y que es negada por el régimen. A parir pues, a parir todas las mujeres a tener seis hijos, que crezca la patria. Señaló el dictador en cadena nacional de radio y televisión. Tenemos que convertir el Plan de Parto Humanizado en una misión. El Plan de Parto Humanizado tiene que ser enseñado en primaria y secundaria. Maduro recordó que esta es la Semana de la Mujer y llamó a detener la violencia de género en el país. Quiero que el pueblo me escuche que en esta Semana de la Mujer es la Semana de la Mujer y yo hago un llamado a todos los hombres al respeto y al amor hacia la mujer, hacia la madre, hacia la abuela, hacia la hija y hacia la compañera, hacia la pareja, hacia la esposa. A la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, respeto absoluto a la mujer, no a la violencia de género, que cese la violencia. Fueron las palabras del dictador y agregó, paz para la mujer, paz para la patria. Las palabras de Nicolás Maduro generaron rápidamente una ola de repudio en las redes sociales, ya que la situación sanitaria que vive el país no brinda las condiciones necesarias para que una mujer salga embarazada. Y aunque Venezuela fue el primer país de América Latina en aprobar una ley para evitar la violencia obstétrica, la realidad marca que hoy las mujeres embarazadas deben recorrer varios hospitales hasta encontrar uno en el que puedan ser atendidas. En su informe presentado el pasado mes de julio de 2019, la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, remarcó que en el país caribeño hay falta de acceso a todos los tipos de anticonceptivos, incluso, según detalló la expresidenta chilena, algunas ciudades sufren un desabastecimiento total. Durante el periodo agosto-diciembre de 2018, ciudades como el Área Metropolitana de Caracas, Barquisimeto, Maracaibo, Mérida y Por la Mar registraban 10% de escasez en parches anticonceptivos, aros y dispositivos intrauterinos. El informe también advirtió sobre el problema de la mortalidad materna debido a la falta de personal cualificado para atender al parto. La falta de suministros médicos y las condiciones en los hospitales. A esto se le suma que en Venezuela la desnutrición crónica sigue en aumento. La emergencia humanitaria es tal que desde hace tiempo afecta la alimentación de los venezolanos, siendo los bebés y los infantes los más perjudicados. Un estudio realizado el año pasado por la Fundación Bengoa indicó que el 30% de los niños de 7 a 12 años de edad evaluados en cuatro estados del país presentaban desnutrición crónica. En noviembre de 2019, en tanto, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés, reportó que al menos 6.8 millones de venezolanos estaban subalimentados y alertó sobre el aumento de la mortalidad neonatal e infantil en todo el país. A pesar de todo esto, de acuerdo a un estudio presentado en las últimas semanas por el Programa Mundial de Alimentos, dependiente de la ONU, una de cada tres personas en Venezuela tiene dificultades para llevar comida a la mesa y consumir los mínimos nutricionales necesarios. La encuesta, basada en 8.375 cuestionarios, reveló que un gran número de venezolanos solo comen diariamente cereales, raíces o tubérculos y que la hiperinflación ha hecho que sus salarios no lleguen para comprar los bienes más básicos. Un total de 9.3 millones de personas, aproximadamente un tercio de la población, sufren lo que técnicamente se denomina como inseguridad alimentaria moderada o grave, así lo afirmó el Programa Mundial de Alimentos, que llevó a cabo el estudio a invitación del régimen de Nicolás Maduro. Más de 9 millones de venezolanos no pueden acceder a los alimentos por la hiperinflación y el 60% come cada vez menos. Según la encuesta del Programa Mundial de Alimentos, casi 8 de cada 10 personas tuvieron que implementar estrategias de supervivencia para poder comer. Además, el 40% de los hogares sufren cortes de los servicios de luz y agua. Una de cada tres personas en Venezuela tiene dificultades para llevar comida a la mesa y consumir los mínimos nutricionales necesarios, según una encuesta realizada en el país caribeño por el Programa Mundial de Alimentos, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas. La encuesta, basada en 8.375 cuestionarios, reveló que un gran número de venezolanos solo comen diariamente cereales, raíces o tubérculos y que la hiperinflación ha hecho que sus salarios no lleguen para comprar los bienes más básicos. Un total de 9.3 millones de personas, aproximadamente un tercio de la población, sufren, lo que técnicamente se denomina como inseguridad alimentaria moderada o grave, así lo afirmó el Programa Mundial de Alimentos que llevó a cabo el estudio a invitación del régimen de Nicolás Maduro. La inseguridad alimentaria se define como la insuficiente ingestión de alimentos que puede ser transitoria cuando ocurre en épocas de crisis estacional o crónica cuando sucede de continuo. El estudio asegura que la falta de alimentos es un problema en todo el país, aunque en algunos estados como Delta, Macuro, Amazonas y Falcón, alcanza niveles más altos. Incluso en las regiones con menores índices, incluyendo Lara, Cogedes y Mérida, se estima que aproximadamente una de cada cinco personas está en inseguridad alimentaria. El Programa Mundial de Alimentos aseguró que ha tenido plena independencia para diseñar e implementar la investigación y que ha tenido acceso a todo el país sin ningún impedimento ni obstrucción. Los resultados se han compartido con el régimen chavista. El PMA espera poder continuar el diálogo con el gobierno de Venezuela y mantener conversaciones que se centren en la forma de llevar ayuda a aquellos que no tienen garantizada la alimentación. Así lo dijo la agencia en un comunicado. La encuesta mostró que un 74% de las familias han tenido que adoptar estrategias de sobrevivencia para tener comida. Un 60% han tenido que recortar las porciones que comen. Un 33% ha aceptado trabajar a cambio de alimentos. Y un 20% ha tenido que vender bienes para poder comer. El consumo de carne, pescado, huevos, vegetales y frutas está por debajo de los tres días a la semana. El problema no es tanto la disponibilidad de alimentos, sino la dificultad de obtenerlos. Siete de cada diez personas dijeron que siempre hay comida disponible, pero que es difícil comprarla debido al alto precio comparado con sus ingresos. Y cuando se les preguntó cómo ha afectado la situación actual en Venezuela, las fuentes de ingreso del hogar, la mitad de los encuestados declaró haber tenido una pérdida parcial de sus ingresos como una reducción de sus salarios o la pérdida de un trabajo. Más de un tercio de los encuestados, un 37%, había experimentado una pérdida total de sus ingresos como haber perdido su único trabajo o su negocio. La situación en Venezuela ha hecho que más de 4.5 millones de personas hayan abandonado el país en los últimos años. La salida constante de migrantes, aunque permite a las familias depender de remesas, se traduce en una preocupante pérdida del capital humano y social, incluyendo una reducción en el número de profesores, doctores, científicos y otros trabajadores cualificados, así lo señala el documento. Además de la falta de comida, la encuesta también estudia las interrupciones en los servicios de electricidad y agua y concluye que 4 de cada 10 hogares sufren interrupciones diarias de electricidad y el 72% tenía un suministro irregular de gas. Un 40% de los hogares tenía interrupciones recurrentes en el servicio de agua, por lo que las familias tienen que usar estrategias alternativas como la compra de agua embotellada o el uso de camiones cisternas para acceder al agua potable. El 25% de los hogares no tiene acceso estable a agua potable. Al parecer, al dictador de Venezuela le faltan razones para poder inferir que la crisis que se vive en el país desde hace mucho tiempo no es de ningún modo el panorama favorable para que cualquier venezolano pueda traer hijos al mundo, ya que inclusive desde su concepción se vería sometido a infinidades de desafíos para crecer sano, para sobrevivir, alimentarse y esto sí, por fortuna nace sano. Así que esta es una total locura lo que este señor propone a quienes les escuchan. Y con estas increíbles noticias sobre las incoherencias de Nicolás Maduro, nos despedimos por el día de hoy. Gracias por seguirnos y nos vemos pronto en un nuevo video. Por aquí, por Hechos Internacionales. Chao, chao. Chao.